Vamos a pasar a esta otra información. Atención, por favor, estamos en vivo, estamos en vivo a través de las pantallas de Telefuturo en este nuevo día, en este nuevo capítulo del programa número uno del espectáculo nacional. Se habló mucho acerca de la abuelita de 94 años. La que fue dada de alta. La Juana. Muchísimo. Ay, Dios. Solamente que hay un antes y hay un después. Uf. ¿Y por qué? Viene esto. Y ya enseguida vamos a tener una videollamada con uno de los nietos de Doña Juana, la abuelita de 94 años, que fue dada de alta el día de ayer, supuestamente por recuperarse del COVID-19. Supuestamente digo por qué. Y ya nos va a contar enseguida uno de los nietos que va a hablar por primera vez en televisión. Hablo con muchos medios por una cuestión de seguridad, porque él me decía también esta tarde, cuando hablaba con nosotros en Radio Urbana, me decía, no quiero dar mi nombre por una cuestión de seguridad. Claro, tiene miedo. Entonces, hoy, y yo le pido encarecidamente, porque está dentro de la rutina, y le pido al nieto de la abuelita de 94 años, que está súper bien, gracias a Dios, le mandamos un abrazo aquí desde Telefuturo, le pido encarecidamente que dé la cara y que pueda contarnos qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Por qué? La abuelita supuestamente se recuperó del COVID-19. Sí. ¿Y qué dijo uno de los nietos? Él mismo indicó que desconfía que sea un caso real de COVID-19. Porque también ustedes seguramente vieron el tuit del presidente de la República. ¿Como un trofeo la expresieron a la...? Claro, demostrando... Ahí está, ahí está el tuit. Demostrando, ahí vemos, justamente, demostrando como un trofeo. Acá está, Doña Juana, con 94 años de edad, obtuvo hoy su alta clínica, venció al COVID-19. Cuentan los médicos de Ciudad del Este, que es una abuela encantadora, todos los días, a pesar de la enfermedad, se levantaba a arreglar su cama y rezar su rosario. Gracias por tu ejemplo, Doña Juana. En realidad, gracias por tu ejemplo, Doña Juana, pero queremos saber qué fue lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasó? Porque al principio, todos aplaudíamos, en realidad... Claro. ...que Doña Juana regresaba a su casa. Había fotografía en las redes sociales, todos los medios de comunicación, hablando acerca del caso de una señora de 94 años. Sí. Que ingresó, tengo entendido, y ahora uno de los nietos va a hablar con nosotros, ingresó el miércoles. El miércoles pasado, hace siete días. El martes ya le dieron de alta. Bueno, claro, espera. ¿Cuándo le hacen el test? El jueves, tengo entendido, después me va a corregir el nieto. El jueves. El resultado, verbalmente, estuvo el sábado. Verbalmente. Donde le dijeron que era positivo. Exactamente, no había, nunca hubo un documento. Hay un correíto por ahí, no... Nada, absolutamente nada. Es bárbaro. Pasó el domingo. El lunes le reconfirman de que su abuela había dado positivo al COVID-19 y el martes se curó. Entonces, queremos saber, en realidad, qué fue lo que ocurrió con Doña Juana y por eso mismo estamos con uno de los nietos que está con nosotros y muy amablemente accedió a esta nota aquí en exclusiva para Teleshow. A ver un poquito, ahí está. Buenas noches, Juan. ¿Cómo te va? Bienvenido. Y por una cuestión... ¿Qué tal? A ver un poquito, si podemos escucharnos más, si podemos levantar un poquito más el retorno, porque él pidió a la producción... Y voy a ser atrevido, Juan. Y quiero que me disculpes. Vétele. Quiero que me disculpes, porque hoy esta tarde también hablábamos en radio y respeté y respeto que no quieras dar a conocer tu identidad. Pero te pido encarecidamente que podamos tener en pantalla tu rostro y te podamos de alguna manera observar, te podamos mirar y escuchar con mucha atención toda esta historia que me parece sumamente importante que relates y que compartas con nosotros y con la audiencia. Es posible, Juan. Voy a respetar si me decís que no. No sé si me alcanzan de ver o si me escuchan bien o no. Te vemos perfectamente y agradezco, agradezco. La gentileza como para poder entender todo esto. Juan, hoy te llamaba por ese nombre esta tarde y ahora me entero que verdaderamente te llamas Juan. ¿Es así, Juan? Como la abuela. Así mismo. Yo soy Juan Sánchez. Al igual que mi papá, también se llama Juan de Dios Sánchez. Y mi abuela también es Juana Sánchez. O sea, Juana Vázquez. Y sí, la verdad que vivimos mediáticamente en una mentira. Así le podría llamar o calificar yo. Porque lo que pasamos en apenas siete días atrás, nunca nadie va a pensar que mi abuela teniendo COVID-19 podía recuperarse en 24 horas. El miércoles ella se internó, Juan. Es así, eso me contabas. El miércoles interna, el jueves se hace la prueba. Verbalmente tienen el resultado, supuestamente el resultado positivo del COVID-19. El lunes de nuevo te reconfirman el resultado y el martes le dan de alta. ¿Cómo se entiende eso, Juan? Contanos, por favor, si es así la historia en sí. Bueno, la historia viene de esta manera. Yo estaba viajando, en realidad estaba haciendo mi trabajo. Cuando el miércoles por la tardecita noche, no, miento, sí, miércoles por la tardecita noche, me dice mi papá, tu abuela está internada. Y le digo, no puede ser. Y me dice, sí, se acaba de internar. Y le trajeron los tíos. Bueno, perfecto. Llego de viaje y le digo automáticamente, me voy a dirigir al hospital. A ver qué es lo que está pasando. Perfecto. Hacia el otro lado de tu cámara, disculpame, Juan. Hacia el otro lado, un poquito para central. Para tu derecha. Hay un poquito para... Para tu derecha la cámara, un poquitito. Sería para tu derecha la cámara. Ahí, ahí está. Ahí está perfecto. Ahí te podemos observar súper bien. Adelante, puedes proseguir. Bueno, en síntesis, me dice mi papá que por favor no acerquemos porque mi papá también ya tiene su edad. Y como estamos exentos a todo este tema, tenemos mucho miedo para poder salir y todas esas cosas. Entonces, yo me tomo las medidas necesarias para irme al hospital y me voy y me acerco. De hecho, yo tengo muchos conocidos. Muchos conocidos, gracias a Dios. Y a la cual me acerco a un médico que me conocía. Y le pregunto el caso. Mi abuela le dijo, yo soy colano tal, soy nieto de la abuelita Juana y me gustaría saber su caso. Y me dice, no, la abuela está estable. La abuela está en una línea. En una línea no está ni para arriba ni para abajo. Que le pillamos que ahora tiene diabetes. Está con una hipertensión bastante alta. Y bueno, nos sorprendimos demasiado porque nunca supimos que mi abuela era diabética. Nunca supimos que mi abuela tenía hipertensión. Es mamá de 18 hijos. Fue criada en las épocas antiguas. Tiene 94 años. Es una señora que, como te dije hace rato, fuera de cámaras, en radio, te dije que es una persona que vos llegás en su casa y ella te reza. Y cuando salís te reza nuevamente. Y llora cuando te va. Y bueno, está constantemente con el rosario. Entonces, pues, es una cosa muy sorpresiva, ¿verdad? Que la abuela se haya internado. Hasta ahí todo muy bien. Perfecto. Se internó mi abuela. Seguimos los protocolos. Porque yo le digo al médico, le digo, bueno, algún familiar porque no aislaron totalmente. Nosotros no podíamos tener contacto directo con mi abuela. Entonces, yo le pregunto a uno de los médicos que estaba esa noche o cual día. Le digo, doctor, le digo que no quiero mencionar el nombre. Le digo, ¿qué posibilidad existe de que uno de los familiares se queden a cuidarle a la abuela o cualquier cosa? Me dice, no, no se preocupe usted. La abuela está muy bien cuidada, está muy bien custodiada. Váyanse a su casa, dejen un número de teléfono y cualquier cosa nos vamos a poner en contacto con ustedes. Bueno, perfecto. Excelentemente, yo me voy y le informo nuevamente de esos amistivos que estaban ahí esa noche. Y le digo que se vayan a su casa tranquilos, que la abuela está estable, que no tenía respiradero como supuestamente al principio le dijeron, que le pusieron un respiradero, que le pusieron oxígeno, que, bueno, infinidad de cosas. Mi abuela estaba medio muerta, pero estaba bien. Entonces, todo muy bien. Está ahí todo perfecto, corría todo el protocolo de salud.